El quehacer del sector privado nicaragüense se lo traemos a través de Cámara al Día. Esta vez les hemos preparado un bonito reporte sobre cómo las empresas en Nicaragua están contribuyendo al desarrollo socioeconómico del país. ¡Veamos! Esta actividad reunió a más de 30 productores del sector lácteo de León quienes conocieron acerca de las nuevas tendencias en el consumo de quesos y su comercialización. Sí, porque nosotros estamos en la práctica y aquí viene la teoría. Nosotros vamos a asociar lo que agarramos aquí o lo que aprendimos aquí o lo que oímos aquí a llevarlo en la práctica. También estamos aprendiendo de que entre productores, o sea que nos unamos como productores para que nosotros podamos salir adelante porque dice que la unión hace la fuerza. Entonces, uniéndonos podemos salir de esta problemática que tenemos ahorita, como ustedes pueden ver, el golpe de leche, entonces tenemos ese problema como productor. La Feria Nacional del Queso nació como iniciativa de INDE en el 2010 y uno de sus principales objetivos es fomentar la cultura de este lácteo, capacitando a los productores para incorporar herramientas de innovación y desarrollar el sector quesero. De esta manera, obtener un mayor desarrollo económico en sus empresas. Queremos que la Feria Nicaragüense del Queso se convierta en lo que es el evento gastronómico de Nicaragua, donde nosotros podamos mostrar cuáles son todas nuestras innovaciones culinarias sobre la base del queso. Pero también lo más importante es que apostamos por una revalorización del patrimonio quesero. Durante el evento, INDE realizó una exposición y degustación de barras de quesos que reunió a productores locales quienes presentaron sus productos. Estamos dando a degustar el queso asado, el queso ahumado seco, el queso ahumado de crema y el queso de crema. Pues nosotros estamos día a día en la mejora continua, ofreciendo a nuestro público un producto con calidad. Mira, el queso estrella de nosotros es queso asado gaviota, distinto a lo que ha estado tradicionalmente en el mercado. La Feria del Queso es parte de la campaña de promoción en temas de incidencia que INDE ha venido desarrollando. En esta actividad participaron reconocidos expertos, instituciones y organizaciones públicas y privadas del sector agroalimentario. La verdad que hemos estado desarrollando sopas con queso, vegetales como el tomate, el ayote, tenemos el pipián y retomando algunas recetas que prácticamente ya están en el olvido. La exposición de queso contó con la presencia del alcalde municipal. Porque creemos que este tipo de actividades son las que van a permitirle a los negocios por cuenta propia, a los pequeños productores que inician, y usted podrá ver que la mayoría de ellos son jóvenes y la mayoría de esos jóvenes son mujeres. Entonces ellos vienen a dar un valor agregado a la producción primaria. Responsabilidad social empresarial es el rostro humano del sector privado nicaragüense. Esta vez les hemos preparado también un lindo reporte. Veamos. Capacitar a los docentes para que los estudiantes realicen actividad física al menos 60 minutos al día es el objetivo del programa Hora de Moverse. El programa está construido bajo la modalidad formador de formadores. Los docentes capacitados deben transferir los conocimientos a lo interno de sus centros de estudio y este año tienen la meta de beneficiar a 45.019 estudiantes de las escuelas públicas de Managua, Rivas, Huaco y Estelí. Para nosotros como maestro Gabriel, ¿verdad? Nos sentimos muy orgullosos de tenerlos acá en nuestro centro. Así es que siéntanse en su casa. Le damos la bienvenida en nombre de la comunidad educativa del Instituto Nacional Maestro Gabriel. Así es que sean bienvenidos a esta Hora de Moverse. Una hora muy importante que ya en su momento vamos a darnos cuenta, ¿verdad? En qué consiste. Muy importante para mantener, ¿verdad? Nuestro cuerpo, como dicen, en forma. Así es que bienvenidos, estimada comunidad. La Hora de Moverse. El lanzamiento del programa se realizó en el Instituto Maestro Gabriel con la participación de estudiantes del Centro de Estudios, quienes mostraron parte de los contenidos del programa con la guía de los capacitadores Harry Fernández y Emanuel Herrera, expertos en ciencias del movimiento humano. El día de hoy nos encontramos aquí para reiterar nuestro compromiso con el bienestar físico de los estudiantes nicaragüenses. Estamos orgullosos de lanzar en conjunto, una vez más, con el Ministerio de Educación Pública, perdón, de Nicaragua, el programa Hora de Moverse en su edición dos mil diecisiete. Este proyecto busca promover estilos de vida activos y saludables en los y las estudiantes durante sus primeros años de escuela para que realicen actividad física al menos durante sesenta minutos por día. Hora de Moverse nace del programa Apúntate a Jugar que venía implementándose en Nicaragua desde el dos mil nueve. Sin embargo, hace dos años y en alianza con la Universidad de Carolina del Sur de los Estados Unidos, profundizamos el alcance del proyecto integrando nuevos componentes como nutrición, hidratación y medición. En los últimos ocho años, y siempre con el apoyo del Ministerio de Educación Pública, el proyecto ha llegado a 532 escuelas de todo el país, impactando de manera positiva a más de doscientos sesenta y siete mil estudiantes Esta iniciativa que se implementa en Nicaragua desde el año 2009 ha llegado a 532 escuelas públicas, impactando positivamente a más de doscientos sesenta y siete mil estudiantes mediante la capacitación de setecientos nueve docentes con los programas Apúntate a Jugar y Hora de Moverse. Muchas gracias por habernos acompañado. Si quieren saber mucho más de lo que hace José, visiten la página web que ven en pantalla, www.cose.org.nl Gracias, nos veremos en el próximo programa. Que tengan una feliz noche y una feliz tarde. El Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP presentó Nicaragua Empresaria